Te voy a hablar de algo que te va a interesar en esta cuarentena y también para estas vacaciones dentro de cuarentena. Tres sitios web que te pagan por ver videos. Escuchaste bien, tres sitios web que te van a pagar por solamente ver videos. El primero es TryMyUWee.com El segundo es UserLitex.com Y el tercero es UserTesting.com Diviértete y recuerda, cada una de estas páginas te dice que hacer después de ver el video. Así que aprovecha tu tiempo en esta cuarentena para más información. La universidad más educación y enseñanza. UMAE Business University